Para el portal DRF.ar vamos a charlar con la concejala de la Ciudad de Santa Fe del Partido Justicialista, Jorgelina Mudariel. ¿Cómo estás, señorita Andrés Batistela? Te saluda, gracias como siempre. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, para charlar de la iniciativa que finalmente se aprobó, iniciativa tuya, Jorgelina, en relación al cupo femenino en licencias para taxis. Contanos un poquito cómo fue el armado de esta iniciativa y lo que finalmente se aprueba. Bien, antes que todo, felicidades, gracias por el espacio. Una ordenanza que presentamos, en realidad la modificación a la ordenanza que regula el subsistema de taxi en mayo de este año, finalmente salió en la última sesión del año, que es una gran alegría. Lo que establece esta ordenanza es el cupo femenino para mujeres taxistas, para que puedan ser licenciatarias de taxis en un 30%. Esta demanda obviamente surge de un pedido que nos hacen las mujeres taxistas, que desde hace mucho tiempo vienen peleando por este cupo, que no es algo que estemos inventando acá en la ciudad de Santa Fe, ya existe en la ciudad de Rosario hace tiempo, en la ciudad de Buenos Aires y en otras localidades. Lo que se establece es un cupo para que las mujeres choferes puedan ser también licenciatarias de taxi, que hoy la mayoría, en realidad hoy hay cinco mujeres choferes de taxi, ese es el primer dato, de casi 551 taxis habilitados, por lo tanto el número es muy inferior, o sea, no llegamos ni al 30%. A eso se le suma que tienen problemas para conseguir la licencia, porque obviamente ellas van aumentando años en antigüedad, pero los varones también, entonces nunca están en igualdad de condiciones, y la mayoría de las mujeres que hoy son licenciatarias, que no es lo mismo que ser choferes, pero que son licenciatarias, lo son por herencia o por cuestiones que están vinculadas a depender de un rubro, que obviamente que siempre ha sido en su mayoría de varones fuertemente masculinizado, y lo que las chicas hoy están pidiendo es igualdad de oportunidades laborales. Y el cupo, en este caso, es una acción positiva, en una época que se decía discriminación positiva, bueno, nosotros lo pensamos como una acción positiva, afirmativa, de avanzar hacia un puesto de trabajo que siempre fue pensado para varones, hacia la posibilidad de que las mujeres también puedan invertir en un coche, obviamente con todos los requisitos que se le pida a los varones, pero en este caso con un cupo donde se quita el requisito de antigüedad de 24 meses, y donde también va a permitir que muchas mujeres puedan verlo como una salida laboral. Claro, y más allá de lo laboral, pienso, Jorge Lina, bueno, vos podrás hablar muchísimo mejor de esto que estoy diciendo, pero muchas chicas se manifiestan que se sienten más seguras volviendo a su casa a la noche, por ejemplo, en taxi, si la conductora es una mujer, volver del boliche el fin de semana a cualquier hora, ese tipo de cuestiones, de hecho había una aplicación dando vueltas que iba en este sentido, esto también va a ayudar a esto que te estoy mencionando. Sí, eso también, porque aparte, lo que te decía recién, las mujeres lo van a empezar a ver como una salida laboral clara, no como algo que no tiene que ver con su jefe, no hay ninguna diferencia biológica que haga que un varón pueda ser licenciatario de taxi, y que una mujer no, de la misma manera que no hay ninguna diferencia biológica, que haga que las mujeres estén siempre haciéndose cargo de las tareas de cuidado, que esto también lo digo, porque en esta trayectoria de las mujeres taxistas, ellas son jefas de hogar en su mayoría, aparte de trabajar como taxistas, también trabajan en sus casas, y eso generaba una intermitencia, cuando quedaban embarazadas, hay un montón de situaciones propias de roles establecidos en esta sociedad, que como dijimos anteriormente y lo afirmamos, no hay ninguna diferencia biológica, son todos mandatos sociales, barreras culturales y simbólicas que hay que empezar a sacar, y que obviamente con estas ordenanzas lo que hacemos es avanzar hacia esa igualdad, y bueno, estamos felices de que finalmente salió, obviamente se va a implementar de acá los próximos meses, no le quita el trabajo a nadie, esto también hay que decirlo, porque muchas veces dicen que hay un número y de eso sacan 300 para mujeres, no, se abre un registro donde se busca llegar a ese 30% en caso de que no se llegue, porque como te decía, hoy el número de mujeres ni siquiera se llega a ese 30%, también va a estar sujeto a publicidades para que la gente sepa, y las chicas lo empiecen a ver como un rubro laboral posible, y que bueno, es un avance en igualdad de género, en igualdad de oportunidades laborales que garantiza el acceso al trabajo. Claro. Jorge Lina, bueno, estamos a 26 de diciembre grabando esta nota, ¿qué balance haces de este año legislativo local en el Consejo? Positivo, un balance positivo, trabajamos mucho, fue un año de muchos trabajos, generamos, bueno, no solo esta ordenanza, también avanzamos en una ordenanza que fue muy importante, que es el transporte para personas con discapacidad, fueron temas que trabajamos durante todo el año, otras ordenanzas vinculadas a contribuir al ambiente, a generar igualdad de oportunidades, sobre todo en los barrios, pudimos incorporar varias plazas en el presupuesto, bacheos de calles, iluminación, obviamente siempre en mi caso aprovechar cada espacio que tengo para reivindicar la labor del gobierno provincial en la ciudad de Santa Fe, el nuevo presupuesto aprobado para el año 2023, con solo el incluir del gobierno provincial, estamos hablando de 1.400 millones de pesos que se destinan a la ciudad de Santa Fe, como se destinaron este año, como por ejemplo para iluminar los barrios de la ciudad de Santa Fe con iluminaria LED, que eso muchas veces siempre decimos, desde el municipio no dicen de dónde provienen los recursos, para nosotros es muy importante que la gente sepa que el municipio de la ciudad de Santa Fe lleva adelante obras importantes, porque hay un gobierno nacional y provincial que lo acompaña con recursos, la Argentina hace desde el gobierno nacional, el incluir desde el gobierno provincial, son decisiones políticas para avanzar en la resolución de problemas que tiene la gente hace muchísimo tiempo, de la misma manera que también la inversión en el gasoducto, que para la ciudad de Santa Fe eso va a ser muy importante, porque vecinos y vecinas del norte de la ciudad van a poder tener acceso al gas, aquellas empresas que también por ahí el tema del gas no generaba que tengan una ventaja comparativa con respecto a empresas de otras provincias, hoy van a tener la posibilidad, y esto lo menciono Andrés porque es importante que recapacitemos en el sentido de que las obras que necesitamos son esas obras, obras que le solucionan la vida a la gente, que le garantizan el acceso al gas, al agua, obras que se necesitan, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero son pocos los gobiernos que toman las decisiones de hacerlas, porque es mucha plata, porque son obras que no se ven, se entierran caños, después nadie se entera qué pasó ahí, pero es muy importante que hoy vivamos en una Santa Fe del siglo XXI, porque hay distintas Santas Fes que conviven en la misma ciudad, de vecinos y vecinas que no tienen acceso a un montón de servicios, a un montón de situaciones, como también la conectividad, que ya no es un privilegio, el balance en este año es más que positivo, presentamos muchas ordenanzas, peleamos por muchas obras para los barrios de la ciudad, y obviamente vamos a renovar los esfuerzos para el año que viene. Claro, y con el 2023 a la vuelta de la esquina, siendo año electoral, ¿te gustaría participar electoralmente? ¿Es alguna decisión que estás pensando, que has tomado? Yo estoy a disposición de lo que disponga mi espacio político, de lo mejor para la gente, si consideran que tengo que estar en tal o cual lugar, porque voy a hacer una labor más productiva para el santafesino y santafesina, yo estoy a disposición, no es algo que te pueda responder ahora, porque no es una realidad decirte voy a hacer tal o cual cosa, porque no hay una certeza, pero siempre trabajando desde el lugar que me toque, hoy soy concejala, tengo mandato hasta el 2025, ser concejala para mí es una gran responsabilidad, un orgullo poder representar a mis vecinos y vecinas, poder materializar en ordenanzas, resoluciones, o algún pedido específico para reconocer a alguien, lo que tenga que ver con mi ciudad, lo hago con mucha pasión, es lo que me gusta, así que siempre estoy dispuesta a ir por más, si ese ir por más implica mayor trabajo para la gente, así que en ese sentido, a disposición, hoy no sé qué es lo que voy a hacer, más que ser concejala y trabajar por la gente, qué es lo que estoy haciendo. Jorgelina, bueno, te agradecemos una vez más por este contacto, que termines muy bien el año, y seguimos charlando el año que viene. Gracias, igualmente que se venga un gran 2023, y que lo terminamos campeones del mundo, que no es poca cosa. No es poco, no es poco, gracias Jorgelina, que estés bien. Gracias a vos, abrazo grande.